Vamos a Damasco, la capital de Siria, miles de ciudadanos y también palestinos realizaron la multitudinaria marcha celebrando el Día Mundial de la Ciudad de Al-Quds, mejor conocida como Jerusalén. Detalles con nuestro corresponsal Ishan Wanous. Desde la estatua de Saladino, el gran héroe del mundo musulmán, quien en el año 1187 liberó a Jerusalén de los cruzados, salió a la marcha rumbo a la milenaria mezquita de los Umayyaz. Miles de participantes ratificaron el apoyo sin límites a la lucha por la liberación de los territorios palestinos ocupados y la instauración de un Estado palestino independiente con Jerusalén como su capital. Aseguramos que el enemigo sionista no podrá cambiar y borrar la identidad palestina de Al-Quds. Y muestra de ello es que la destacada posición de esta ciudad está presente en la conciencia de todas estas multitudes que vinieron a ratificar que nunca olvidarán la causa palestina. En este día ratificamos que no dejaremos de luchar contra el terrorismo de Estados Unidos y de sus lacayos en defensa de la causa palestina y en defensa de la ciudad de Al-Quds, que simboliza la causa palestina que es nuestra principal causa. Estamos aquí para demostrar y patentizar nuestra eterna solidaridad, hermandad y amistad con el pueblo palestino como muestra de resistencia, como muestra de soberanía y como muestra de independencia. Los manifestantes alzaron la voz contra el llamado Acuerdo del Siglo promovido por Washington y contra las decisiones prosionistas del presidente de Estados Unidos Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital del ente sionista de Israel y de reconocer la supuesta soberanía israelí sobre el volán sirio ocupado. La nación árabe islámica condena las decisiones de Trump y del ente sionista. En el día de hoy ratificamos nuestra determinación de seguir la lucha en defensa de la causa palestina a la liberación de Al-Quds y la devolución de Palestina a su pueblo palestino. Todos los palestinos, todas las facciones y las fuerzas, así como la Organización para la Liberación de Palestina se unieron en boicotear la conferencia de mañana en Baharén en rechazo a la conspiración del Acuerdo del Siglo y en apego a los derechos del pueblo palestino en la liberación de cada palmo de tierra de Palestina. La celebración del Día Mundial de Al-Quds coincide este año con el incremento de la escalada hostil estadounidense sionista y de las monarquías árabes del petróleo contra Siria e Irán principales defensores de la justa causa palestina. Una cruel conspiración que ambas naciones aliadas ratifican en este día resistir unidas apegadas a sus ideales y principios marcados por la lucha contra la ocupación israelí y los planes hegemónicos de Estados Unidos. Al-Quds, Jerusalén, es la capital eterna de Palestina ocupada y el Golan es un territorio sirio ocupado que pronto será liberado de la ocupación israelí. Dos realidades que Israel, Estados Unidos y sus lacayos, las monarquías árabes del petróleo no podrán cambiar por mucho que conspiren contra la causa palestina. Así lo afirmaron los participantes en esta multidunaria marcha en Damasco por el Día Mundial de Al-Quds. Hisham Manous, Telesur, Damasco, Siria.